Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin cauces, ríos y mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan, las gentes se van Otros que vienen, las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuantos te halagan si triunfando estás Y si fracasas, bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan, las gentes se van Otros que vienen, las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan, las gentes se van Al final, las obras quedan, las gentes se van Otros que vienen, las gentes se van Otros que vienen, las continuarán La vida sigue igual Al final, las obras quedan, las gentes se van Al final, las obras quedan, las gentes se van Al final, las obras quedan, las gentes se van